Itinerario poético seleccionado es una recopilación de la obra de José Balbuchán, también conocido como Yoso, un autor y pintor polifacético y con un gran recorrido. En los años 60 y con tan solo 19 años se fue a vivir a París donde comenzó a dibujar en sus ratos libres y acabó codeándose con los pintores de la época, pertenecientes a la vanguardia. Se trata además de uno de los artistas más desconocidos a pesar de haber expuesto su obra en muchas galerías europeas y lo mismo ocurre en el caso de sus versos, leídos y elogiados en su momento por Celso Emilio Ferreiro. Él mismo reconoce que alguno de los artistas de su ourense natal le han servido de fuente de inspiración para comenzar a escribir y para tener fuerzas posteriormente para continuar. A miña ilusión era ir a escutar as conferencias dos que falaban ben. De si pudimos escutar a Blancamor, a Celso Emilio, a toda esa gente. Eso pues íbamos animando a seguir escribiendo en soledad porque veía que igual a eso no llegaría. No son pocas las personas que le reconocen su talento, así como su polivalencia artística y por ello admiran toda su obra y acudieron a la presentación del recopilatorio que recoge sus vivencias y todos sus poemas. Tenemos entre manos un itinerario poético seleccionado de uno de los artistas a los que el tiempo dirá que ha sido uno de los grandes desconocidos del arte en Galicia. Un hombre que como pintor ha trabajado con la vanguardia parisina en los 70, ha expuesto en toda Europa, ha sido un hombre al que han glosado gente tan poco conocida como Celso Emilio Ferreiro, el doctor Vallejo Nájera o el marqués de Lozoya.